Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenida seáis un día más. Hoy voy a hablar sobre la productividad, algo que considero bastante importante en nuestro día a día y que muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que en realidad es la productividad, ya que por lo general creemos que la productividad es hacer muchas cosas, cuando en realidad no tiene nada que ver, puesto que puedes hacer 20 cosas en un día y pensar que ha sido un día productivo, pero en realidad no lo ha sido para nada, ya que no has hecho cosas que aporten valor. Y probablemente si hubieras hecho 10 cosas enfocadas en tu objetivo, ahí sí que hubieras sido verdaderamente efectivo. Y además al final te voy a dar unos pequeños trucos para aumentar tu productividad. Hoy te voy a poner hechos reales, te voy a exponer una persona que cree ser productiva en su día a día. Probablemente muchos de vosotros os sintáis identificados con esta persona y penséis que sois productivos. Luego os pondré otro ejemplo de otra persona y veréis la diferencia entre productividad y hacer muchas cosas. Pongamos que en el ejemplo estas dos personas quieren crear una marca de ropa. Los dos trabajan y tienen su vida normal, como todos nosotros. Como te he dicho hace poco, la gente confunde el hecho de ser productivo con hacer muchas tareas en un día. Y esto no es así. Voy a ponerte el ejemplo de la persona 1. Esta es la persona 1. Se levanta a las 9 de la mañana. Se toma un café, va al gimnasio, va a hacer la compra, se cocina, come, se ducha y se va a trabajar. En su trabajo de 8 horas, pongamos que trabaja de 2 a 10, en su descanso, ve un vídeo de YouTube de cómo crear la marca de ropa o algún tema sobre marketing, escucha algún podcast y vuelve a trabajar. Acaba su jornada y se va a casa. En casa se hace la cena, mira las redes sociales, lee algún artículo sobre marketing en este caso, pongamos un ejemplo, y se va a dormir. A priori, podrías pensar que esta persona ha sido productiva, porque tú has visto durante el largo del día todo lo que ha hecho. Ha hecho muchas tareas, incluso ha cuidado su salud, incluso yendo al gimnasio y demás. Ha hecho muchas tareas, desde entrenar hasta hacerse la compra, cocinar e ir a trabajar. Incluso en su trabajo ha buscado un vídeo, un podcast, etc. Todo esto, en realidad, ¿a qué le ha ayudado a cumplir su objetivo de crear la marca de ropa? Imagino que sabe la respuesta, pero te lo digo yo, prácticamente en casi nada. Y te explico por qué. Porque no está actuando como si de verdad quiere un cambio en su vida. Está haciendo las cosas que hace siempre. Lo único que ha incluido es escuchar un podcast y ver un vídeo de YouTube. Que está bien, está bien, para tener un poco más de conocimiento está bien, pero al final no sirve de nada porque tienes que actuar. Como te he dicho, en este caso va a medio gas, porque no actúa. Para crear hay que trabajar y esforzarse. No solo sirve con escuchar un par de podcast o ver un par de vídeos. Esto puede ayudarte a saber más sobre productos, cómo crear marca, cómo hacer un logo, etc. Ahora vamos a poner el ejemplo de la persona 2. Ahora vamos a poner el ejemplo de la persona verdaderamente productiva. Y vas a ver notablemente la diferencia. Hoy la persona 2 se levanta a las 7 de la mañana. Dos horas antes que la persona 1. Y lo único que hace es beberse un vaso de agua. Se sienta en el ordenador y se pone a crear diseños para sus camisetas. En estas dos horas ha hecho poquito, ¿vale? Ha hecho dos diseños para dos camisetas. Después de esto, se va al gimnasio, va a hacer la compra y llega a casa. Se pega una ducha. Y no tiene que hacer la comida. Porque los domingos se pasa el día en la cocina, cocinando, para tener comida durante toda la semana. Con lo que saca dos horas más antes de ir a trabajar para seguir trabajando en los diseños de las nuevas camisetas que estaba haciendo. Se va a trabajar sus 8 horas como la persona 1. En el trabajo, durante su tiempo de descanso, ve un vídeo de YouTube de cómo montar una web online. Y no solo lo ve, sino que apunta lo importante, el paso a paso de lo que hay que hacer. Vuelve a trabajar y se acaba su jornada laboral. Llega a casa y cena. Y se pone a leer un libro sobre marketing para destacar su marca. ¿Ves la diferencia entre la persona 1 y la persona 2, verdad? Más o menos, sus días son iguales. Han ido al gimnasio, han trabajado sus 8 horas. Incluso puedes ver que la persona 2 hace menos porque no se cocina en esos días. Porque ya lo ha hecho el domingo. O el día que tenga libre que ha podido cocinarse para toda la semana. Con lo que esto conlleva que es estar más enfocado en tus objetivos y poder sacar un rato más para poder trabajar en ellos. Os he puesto el ejemplo de estas dos personas para que lo veáis claro. Y después de ver estas dos personas, quiero que respondas con total sinceridad a esta pregunta. ¿En cuál te ves reflejada tú? ¿En la 1 o en la 2? Si te ves reflejado en la persona 2, enhorabuena, vas por buen camino, sigue luchando que al final lo conseguirás. Si te ves reflejado en la persona 1, no te preocupes porque aún tienes muchísimo margen de mejora. Yo, hace unos meses, era la persona 1. Te he puesto estos dos ejemplos de estas dos personas que soy yo. La persona 1 era lo que hacía antes, que me creía que era productivo y que podría conseguir mis objetivos. Y ahora soy la persona 2, trabajando de verdad en esos objetivos. Y después de ver estas dos historias, voy a ir con los tips para ser más productivo. El primer consejo es, mantén ordenado tu lugar de trabajo. Esto es importantísimo, ya que si hay armonía, hay orden, tu flujo de trabajo va a ir muchísimo mejor. Siempre busca lo que mejor se acople a ti. Y a tu lugar de trabajo. Si tienes una mesa llena de papeles, con botellas de agua vacías, con bolígrafos por ahí tirados, toda llena de polvo. Esto solo va a hacer que te centres en lo de alrededor y no te va a dejar enfocarte en la pantalla y en trabajar como tienes que trabajar. Este consejo para mí, por ejemplo, es muy importante porque yo soy una persona muy desordenada. Siempre lo he sido. Esto típico de tener la silla llena de ropa, una montaña increíble. Ahora mismo, por ejemplo, en mi setup, que es donde estoy grabando aquí, tengo un sofá que antes estaba lleno de ropa. Pero lleno. Dejaba ahí la ropa, lo tiraba, tenía la mesa llena de tazas con café, de botellas, mi agenda, tengo todos los cables. Y ahora todo eso, intento que esté lo más recogido posible. Y se nota muchísimo. Obviamente, pues a veces me cuesta más o me cuesta menos, pero siempre intento recogerlo porque, claro, al final no puede ser el hecho de tener todo por ahí porque no te vas a centrar en lo que tienes que centrar y no vas a estar a gusto. Al final, tu cerebro de manera instintiva, si ve todo ese desorden, también va a tener un desorden dentro y no vas a estar enfocado en lo que de verdad quieres. El segundo consejo es trabaja con luz natural. Esto es clave también, parece que no. Pero vas a trabajar muchísimo mejor si tienes alguna ventana abierta, que entre aire fresco, si encima te da el sol, muchísimo mejor. A mí en mi caso no me da el sol, pero bueno, de vez en cuando, cuando estoy un poco agobiado, abro la ventana, entra aire fresco y se agradece bastante y renueva el aire de la habitación y te deja estar un poquito más concentrado. El tercer consejo es planifica tu día. Este lo nombré en el vídeo anterior, ya que me parece importantísimo y vamos, yo ahora ya lo llevo a rajatabla, sí o sí, el día anterior yo me planifico mi día. Si tú te apuntas todo lo que tienes que hacer, vas a dejar de estar pensando en esas cosas y en que no se te olviden. Por ejemplo, a las dos tengo que comer con unos amigos. Pues si lo tienes apuntado, pues a lo mejor ya no tienes que estar pensando todo el rato, acordándote de no, a las dos tal, a las dos tal. Te puedes poner una alarma, rollo a la una y media, para que te dé tiempo a llegar y ya sabrás directamente lo que es, mirándolo en la agenda. Yo ya te digo, lo tengo todo en la agenda, pero puedes usar Google Calendar, que va muy bien, te lo apuntas todo ahí y oye, de locos. Te lo puedes apuntar en notas también al final, lo que te digo siempre, tienes que buscar lo que para ti sea más cómodo. Yo, por ejemplo, no lo hago en el móvil porque así me quito la distracción del móvil. No veo notificaciones, ni lo que me envían, ni nada. Miro la agenda directamente y puedo seguir. Y el móvil lo tengo apartado en otro lugar y estoy muchísimo más tranquilo. El cuarto consejo es, mantén una buena postura. Esto es importantísimo, ya que si vamos a estar muchas horas sentado, si tenemos la espalda mal colocada, vamos a acabar teniendo dolores. Tanto de espalda, lumbares, cervicales... Y estos dolores lo que nos van a hacer es empeorar nuestro trabajo o reducir el tiempo que trabajamos. Así que de vez en cuando, cuando llevas mucho rato sentado, levántate, estírate un poco, descansa y luego continúas. Esto te va a venir muy muy bien. Yo la verdad es que lo hago bastante los días que estoy haciendo guiones, grabando los vídeos, editándolos. De vez en cuando me levanto, estiro un poco la espalda, los hombros, el cuello y ya está, ya a continuar. El quinto consejo, también muy clave, ya te digo, es que todos los consejos son clave para mantener tu productividad al 100%. Es mantente hidratado. Si no lo sabías, solo un 3% de deshidratación en nuestro cuerpo equivale a perder un 40% de la productividad. Un porcentaje demasiado elevado para un tan bajo porcentaje de deshidratación en nuestro cuerpo. No te cuesta nada tener una botella a mano o un vaso de agua, lo que quieras. Yo siempre tengo mi botella, que es esta y vamos. Siempre la tengo llena, estoy bebiendo cada 2x3, no paro de beber y me va genial. A veces nos metemos tanto en el trabajo y estamos tan pendientes de la pantalla que nos olvidamos de beber agua o incluso no hemos bebido durante el día, lo cual es un gran, gran error. Así que ya sabes, botellita de agua y a continuar, que te va a ayudar muchísimo. Y hasta aquí el tema de la productividad por hoy. Espero que estos consejos para ser más productivo te ayuden para conseguir todo lo que te propongas. Si los pones en práctica, házmelo saber en los comentarios. Y coméntame también cuál es tu consejo favorito o el que más llevas a rajatabla. Recuerda que hoy estás un paso más cerca de ser tu mejor versión. ¡Adiós!